¡Suscríbete! 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 Oye, chicas, ¿vosotras a qué hora tenéis pensado ir a casa? Mi madre está un poquito pesada con que no la piso y... por no ir muy tarde. Pues, no sé, pero yo mañana tengo que hacer cosas, así que no muy tarde tampoco. Chicas, yo... Os tengo que contar una cosa. Bueno, ¿ya se está poniendo seria? Bueno tía, déjala, que nunca nos cuenta nada. A ver, cuéntanos qué pasa. Pues que... Estoy embarazada. Estás de coña, ¿no? A ver tía, pero cómo va a vermear con esas cosas. Tía, ¿pero qué ha pasado? ¿Estás embarazada? Bueno... Tía, de verdad, tranquila. Mira, ya pasamos una vez por eso. Podemos volver a pasar por... Por eso estamos juntas y... De verdad que... Ya estamos... Pero a ver, en serio, ¿de verdad tenemos que volver a pasar por un aborto? Que no, que no, que no voy a abortar. A ver... Lo he buscado. No, no, no. A ver tía, a ver, pero eso ya es... Pero como que lo has buscado. Pero tú sabes lo que es ser madre. Lo que significa... Pero a ver... ¿Cómo que has buscado un hijo? ¿Tú estás bien? No, pues claro que no está bien, pero ¿cómo va a estar bien? Tía, ser madre... Bueno, pero piensa que a lo mejor, de verdad, no. Déjala hablar a ella. Es que estoy bien, chicas. Quiero ser madre. Y punto. Tía, pero ser madre. Pero que no es un capricho ser madre, ¿eh? Que es una responsabilidad. ¿Tú sabes cómo te va a cambiar la vida? Que somos... O sea, que tenemos 20 años. Pero tú, o sea, ¿de dónde te has sacado esto? Si acabamos de empezar la universidad. Nunca has dicho nada de que quisieras ser madre. Es que efectivamente, la universidad, ahora tu futuro, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿tú te lo has planteado? Bueno, a ver, que también tendrá ella sus motivos para querer ser madre, ¿eh? Pero, ¿qué motivos? ¿Qué motivos va a tener? Que no, mira, yo ya he estado ahí, o sea, no puede tener sus motivos. Vale, pero si tú no quieres ser madre, eso no significa que el resto no... Pero... 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 ¿Qué? 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 ¿Estás bien, tía? ¿Qué ha pasado? Oye, mira, que nosotras ya nos relajamos y lo hablamos todo y... Oye, que estamos aquí para... Que no, que da igual, chicas. Que ya lo hablaremos más tarde. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Perdón, perdón, ya llevo, que es que me he liado. No, no. No, no.